¿Qué dicen verdad? Saluditos aquí desde Rancho de Enríquez con mi compa Saúl, mi compa papá con las cámaras, sus amigos de la rebelión, el sombrero de paja y marca el compa. A los envidiosos se les cobra, perros de la calle no se escondan, se metieron con la gente equivocada, las verdades se las digo en sus caras, si me la hacen, me la pagan, se los digo y escaparse no podrán. Yo lo que les digo no sostengo, y miedo a enfrentarme no lo tengo, que pensaron que porque soy muy tranquilo, si supieran que tranquilo mueve kilos, que la troca vieja que ahorita me cargo vale más por lo que trae. Si uso ropa vieja es por algo, sombrero de paja y sin zapatos, ser muy listo a la riqueza me ha llevado, calladito, tranquilito y bien portado, así de sencillo me he ganado, los millones que hasta ahorita no he contado. Es verdad que casi no tengo amigos, son muy pocos a los que les cae mi estilo, la verdad es que soy hombre bien rifado, lo que gasto es porque ya me lo he ganado. Pero a poco les gusta escuchar verdades, no conocen la lealtad. Son las apariencias las que engañan, que los más tranquilos se las callan, pasan sin ser detectados por los gringos, sin tenerle tanto miedo al peligro, son las escrituras que escribí en mi libro que los años me lanzan. No sean sordos y escuchen consejos, con estas palabras yo los dejo, me voy a seguir sembrando en las montañas, en el mundo hay muchas fallas y artimañas, el que es tigre así nace con sus rayas, pa' los perros que se las quieran pintar. Ahí ya go.